Ella, la de Emo Luque, esa Y yo volvía de cuenta mi cabello como comercial de Palmolive de Lupita Jones Hasta el río se secó Mentiras, mentiras, tu metáforas te amaste Mentiras, mentiras, tu me divencia siempre de mentiras Mentiras, mentiras, es un único que siempre me di Mentiras, mentiras, me quedo un poco fuerte Mentiras, mentiras, me quedo un Me quedo un poco fuerte Perfecto Que onda Maruja, mi nombre es Junior Bernal Ya estamos aquí en las peleas de ballet todo Ahorita vamos a ver a los chicos como se preparan Que es lo que están haciendo Vamos a ver como se preparan antes de entrar al ring Y pues vamos a ver si nos pueden dar un team para pelear Sale Él es mi amigo Ravid Bojorquez ¿Cómo te sientes esta tarde de estar aquí en tu evento compa? Muy bien, relajado Ahorita nomas estoy esperando para ya que empiece todo y se termine Salir con la mano en alto Darle buena pelea a todos los que vinieron a apoyarme Dar a conocer al equipo Salazar Y el deporte de Artes Macieles Mixtas Las Artes Mixtas es como el box o como la lucha libre se mezclan lo que son llaves o golpes O como esta el rollo Si las Artes Mixtas son es todo mixto Bueno se llaman Artes Marciales Mixtas Incluye Box, Jiu Jitsu, Lucha y Karate y Judo Todo lo que se pueda mixear en ese deporte Y por eso se llama Artes Marciales Mixtas Oye, ¿Cuántos años tienes men? 19 19, si ¿Y a cuánto tienes en este deporte que es el balletó, Artes Mixtas o no se como le llamen a ustedes? Pues aproximadamente año y medio ya llevo practicando este deporte Ok, ¿A qué gimnasio perteneces o a qué equipo o no se como se le dice? Estamos en el gimnasio Kimura Training Center Ahí está por el sol del niño más o menos Por si gustan visitarnos, es muy completo todo Muchas veces se tiene la mala idea de que es un deporte de contacto bastante violento, sangriento Te puedes dar una idea de que no Porque el acondicionamiento y la técnica que se trabaja es básicamente para poder desarrollarte en un deporte de contacto Pues aquí estamos con mi compa Rabbit Bocorquez Ahorita va a subir ya lo que es el templete Y esperemos que le vaya bien y mucha suerte compa Rabbit Y aquí estamos ¿Hay como diferentes categorías o...? No, sí, tenemos principiantes, intermediarios y avanzados y profesional Sí, les vamos enseñando lo básico que es en lo que quiere aprender la gente Box, artes marciales mixtas, jiu-jitsu o lucha De ahí comenzamos, les preguntamos a nuestra gente que viene a visitarnos ¿Qué es lo que quieren aprender? Y de ahí comenzamos, sí, pero comenzamos desde chicos, desde 5 años hasta adultos Pues como ya viste Maruja, ojalá que hayas aprendido algo de esto que es las artes mixtas Y pues muchas gracias por habernos invitado, nuestros amigos de Publiser y La Crónica Y pues estamos bien agradecidos Muchas gracias, se quedan con la Maruja TV Y sabes que aquí se murió una muchacha que se aparece vestida de negro Puede estar junto a ti cualquier momento ¿No es cierto? ¿Ya estamos? Oye, bienvenidos Gracias Hi My name is Maruja Uno tiene que internacionalizarse, aquí hay mucho gringo Ahorita en la noche es la hora en que la gente empieza las hormonas a despertarse ¿A poco no? Porque usted de verdad Consejo, si usted quiere ligar No vaya en la mañana, es en la noche Cuando la gente ya empieza a sentir como que necesidad Como necesidad de comer, de meterse en alimento, de algo, ¿verdad? O sea, es cuando está la hora Que usted salga a caminar, es buen pretexto Oye, tengo los mensajes que mandó Dulce en el Facebook Trece, trece preguntas me mandó Dulce Unas ya las dijimos Dice Dulce González ¿Cuántos novios has tenido? ¿En Mexicali o en el Estado? Es que yo aquí entre nosotros Fui muy convividora O sea, que convivía con ¿Sabes cómo? Yo de repente Lo que pasa es que yo más que amigo de voladas Me hacía novia Porque decía yo Oye, ¿para qué andamos? O sea, si vamos a Si tú estás solo, yo estoy sola Yo quiero besar Tú quieres besar Explorémonos O sea, fui muy noviera De verdad, yo así me aso en cero, ¿verdad? Ahorita todavía no estoy vieja Yo puedo rehacer mi vida Pero yo de chamaca fui muy Me la pinteaba mucho ¿Tú sabes cómo no se la pintea? No se la pintea ¿Verdad? Yo era de chamaca Lépera De la chamaca de que a jugar a la botella O sea, de esas de idea avanzada Mi mamá me decía Maruja, estás muy adelantada, hija Yo sí, mamá Desarrollada Entonces, sí fui más No que se haya muerto Chicoche Oye, bueno Otra cosa Este ¿Qué estabas diciendo? Ah, las preguntas ¿Qué qué? ¿Qué cuántos años he tenido? Muchos Este En Mexicali Tuve A ver El loco El que me pegó El otro que me robó Tres El Junior Cuatro El Prieto El Burro El Burro El Burro Me destrozó De verdad El Burro Él Yo tenía una sala llena de cristal Cristalería Un día él como que andaba ondeado Agarró un bat Me destrozó Me destrozó toda La vid Ay, no Vámonos Ya se acabó la sección Ya, ¿verdad? Porque de verdad Me acordé Y me siento Ojalá nunca les hayan dañado Ojalá nunca Ojalá que Quiero que lo veo otra vez Ojalá nunca les hayan dañado No ahí está Tú quieres Ay sociedad Ojalá nunca N浦�소 We like We 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 like We like Party It Ein En Y Em Y Es Es Y Y ¿ Es Ap Y Va Ap Wong Hay N ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!